Muy buenas tardes chicos, bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con esta segunda sesión. Se nos cortó, de hecho les comenté que se nos podía cortar, se nos cortó más que nada para hacer la aclaración del segundo problema de la semana pasada y por ahí creo que en eso hubo algunas dudas, pero pues nadie en su momento, nadie comentó nada respectivamente a esa situación. Les voy a compartir pantalla nuevamente, no sé si al ver obviamente la información, ¿ya recordaron específicamente dónde era? ¿Sí recordaron algunos? Sí, profe, inclusive yo me quedé en el video, por ahí vienen que me quedé pues queriendo entender por qué había sido ese número o esa cantidad, pero bueno pues ya seguimos en el siguiente tema. O diciendo, ¿por qué sacamos esa cantidad si ni siquiera la ocupamos para ningún lado? No sirvió para nada hacer ese procedimiento. Sí, yo en la tarea, en la tarea sí lo puse precisamente así y volví a ver el video de la clase. ¿Sí? Entonces sí, sí dije no, aquí precisamente. Coincidía algo. Ajá, no coincidía, digo, como en el ejemplo anterior ya lo habíamos hecho así, dije debe ser así y así lo envié. Ok, ahí en esa consideración, ¿alguien checó la información que les cargué en Classroom? La información obviamente, ¿cómo se debería de estar haciendo el procedimiento? Específicamente en esa partecita, ¿alguien se preocupó para checarlo? Sí, yo lo chequeé. Igual yo profesor, porque como no estuve en la clase, los tomé después, estuve poniendo mucha atención para poder entender cómo realizar los ejercicios y también me entró esa duda y este, pero pues no podía preguntar, ¿verdad? Pero sí, sí lo observé. Yo ya vi, ya vi que lo modificó en los recursos del Classroom, como debería de ser. Es correcto. De hecho, así se deben de guiar con lo que les subí. Ahorita terminando las sesiones, les voy a subir los cuatro ejemplos completamente así como van. Tienen los dos primeros, los dos segundos, específicamente el tercero y el cuarto, que los vimos ahorita en la sesión pasada, también se los voy a estar compartiendo. Guíense de eso, no le rebusquen otra cuestión. Guíense, hagan sus anotaciones pertinentes, sus desgloses, sus... Como lo gusten, llamar apuntes para la hora del examen, no tengan en este caso ningún inconveniente, no se vayan a equivocar. Cuiden mucho lo que es lo que yo he estado viendo también en la cuestión de la actividad que les encargué la semana pasada en Econometría, de una ecuación, chicos. Lo que más equivocan es de que, por ejemplo, ponen X, pero dentro de la ecuación no mencionan ninguna literal. Ojo con esa situación. O sea, ya lo ponen directamente como un despeje predeterminado. No es así, deben de establecer una ecuación. También, los que ya checaron su calificación, su ponderación en esa actividad número 3 de Econometría, les encargué una ecuación, cualquier ecuación, menos que repitieran las condiciones de los ejemplos que ya habíamos mencionado en clase. Hay varios, varios, que obviamente, pues simplemente nada más cambiaron cantidades. Cuando yo les dije, no mencionen los ejemplos, no mencionen situaciones relacionadas a los ejemplos o parecidas. Unos pusieron, ah, es que renté un carro y el primer día me costó tanto y el segundo día me costó tanto. Esa es la misma situación. Nada más en lugar de carro pongan el hotel y es exactamente lo mismo. Sí, nada más cambian una palabra por otra, nada más cambian la información. Hay algunos que sí hicieron, hay unas proyecciones, otros sacaron en cuestión de horas, otros si voy al mercado y traigo tanto dinero. Hay unas cuestiones. Era algo muy sencillo. De hecho, a los que pusieron o trataron de realizar una ecuación que no tenía nada que ver con los ejemplos que habíamos visto, aunque no les diera el resultado en determinado momento, se los tomé bien. No hay ningún problema. Hicieron el intento de hacer una ecuación, obviamente, de alguna problemática. Y hay otros que lo toman como si fueran problemas razonados. Ojo, no son problemas razonados. Entonces, ni siquiera sacaban una ecuación. Hay algunos que hicieron suma de fracciones, multiplicación de fracciones. Tampoco no es cuestión de esa. Es econometría, modelos econométricos. Entonces, no es igual en esa cuestión. Tienen que sacar una ecuación y a partir de esa ecuación encontrar un resultado. Muchos me ponían cantidades al momento de realizar el desglose de la ecuación. Pero esas cantidades ni siquiera aparecían en la descripción. O sea, lo sacaron de la nada. Nada más como ellos, o sea, como alguno de ellos hicieron. Obviamente, era su problemática. Pues ellos sí saben en determinado momento de dónde sale esa cantidad. Pero ese mismo problema, o esa misma ecuación, no la podemos implementar a lo mejor para una situación, dos situaciones, tres situaciones. O una ecuación de cantidades que la X en determinado momento, la Y, la Z, la A, vaya adoptando otros valores. Y acuérdense que las ecuaciones nos sirven para modificarlo o para varios hechos que se puedan complementar o resolver de esa misma ecuación. No nada más una ecuación es para una sola ecuación. Por ejemplo, si es uno, si el valor de X es uno y ya. Sí, pero ¿qué pasa si cambiamos el valor de X a dos, tres? Nos debe servir la misma ecuación. Y hay unas ecuaciones que ustedes pusieron que nada más les sirven para un número determinado, un número preciso. Entonces, más que nada es la retroalimentación, pues, de lo que hicieron en sus ecuaciones. Y otros, pues sí, simplemente hasta pusieron, ni cambiaron nada. Pusieron el hotel, si renta un hotel, nada más cambiaron cantidades. Tampoco no es la cuestión. Otros pusieron las cuestiones del libro en la cuestión del libro y ni siquiera pusieron una tabla, pero ni siquiera pusieron una ecuación y se les solicitaba una ecuación como tal. Les hice algunas indicaciones ahí a los que obviamente tienen equivocado. No es para que los vuelvan a regresar. Es para que estén conscientes del error que tuvieron. Porque si en determinado momento yo les hago un comentario y lo regresan una vez y lo regresan otra vez y así, les digo, nunca terminamos. Imagínense que los 122 se hayan equivocado y los 122 nos estén regresando. Pues mi caso tiene la cuestión de las calificaciones. Es más que nada para que ustedes hagan conciencia y vean dónde se equivocaron específicamente o qué es lo que les faltó en determinado momento para obtener los puntos completos de esa actividad, chicos. Ok, entonces les voy a compartir nuevamente pantalla para que veamos específicamente qué es lo que yo les comento en esta cuestión de econometría. Es el último punto del ejercicio número 2. Este es el ejercicio 2. La curva de la demanda del mercado en cuestión de la vacuna. Vacuna de varicela, de COVID, lo que sea, no importa. Y les doy una ecuación. QD igual a 20 menos P. Obviamente sacamos el desglose del primer punto. Nos pide determinar dos puntos en la curva de la oferta. Entonces, obviamente sustituimos valores. Tenemos los primeros valores. Sustituimos en la primera ecuación que nos están, obviamente, premeditando de antemano. Y sacamos el primer punto. Después, obviamente, con los valores también aquí tenemos, tenemos el precio a P. Si tenemos ahí un valor de P, que era 10. Y nos decía también que existe un exceso de oferta de 10 unidades. Aquí en esta cuestión. Sustituimos exactamente bien. Todo el procedimiento está correcto. De hecho, nos dio el resultado de 20. Única y exclusivamente lo que les varié fue aquí. Al poner, al citar más que nada, la cantidad. Les dije el precio. ¿Cuál es el precio? 10. 10. Y les dije cuál es la cantidad que tenemos que poner aquí. Ok. Yo les puse 10. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Ok. Aunque aquí nos haya dado 20. Entonces, ¿Es correcto? Sí, sí es correcto. ¿Seguro? No hay dudas. No, no hay dudas. Y todos, ok. 10. Perfecto. No es 10. Es 20. Es el mismo resultado que nos dio aquí. Es el resultado que va acá. Entonces, en el punto, obviamente en el segundo, tenemos un resultado de un precio de 10 y una cantidad de 20. A eso. Profe. Mándeme. En este caso, la fórmula inicial que viene QO igual a 10 más QD, esa es una fórmula. ¿Esta QD igual a 20 menos P? No, en el último ejemplo que está usted comentando. Ok. Este. Ajá. En el final, la primera que dice QO igual a 10 más QD, esa es una fórmula. Esa es una ecuación porque aquí nos dice, nos dice, se debe para el precio, en este caso se debe sacar el segundo punto, cuando se estipula un precio de 10 y existen un excedente de 10 unidades. De hecho, esos datos vienen aquí arriba, miren. Aquí está. Exceso de 10 a un precio máximo de 10 también. Simplemente los volvemos a plantear abajo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta cuestión? Aquí no sabíamos nada, no tenemos un valor de un precio en determinado momento. Ya sacamos los primeros datos aquí, los primeros puntos y aquí, obviamente, aquí estamos sacando la cantidad demandada, pero acuérdense, para encontrar el equilibrio también, pues obviamente tenemos que sacar la cuestión, la cantidad de la oferta. Entonces, por eso optamos y estamos tomando esta cuestión. La cantidad ofertada es igual, en este caso, tenemos la cuestión del precio, que es 10, y tenemos, perdón, es la cantidad, en este caso, la cantidad en exceso, en excedente, 10 unidades. Aquí está, lo ponemos, 10 unidades, y nuevamente decimos QD, pero ya QD. Aquí tenemos, vamos a sustituir la ecuación de QD en lugar de QD. Entonces, ¿cuál es la ecuación? 20 menos el precio. Por eso es esta cuestión, 20, y tenemos un precio establecido de 10. Sí, ahí lo que no entendía yo, o lo que no me quedaba claro es, o sea, ¿de dónde salió el 10 de esa fórmula? Si el 10 es el exceso de la oferta, si ponemos solo en la ecuación, así debiera de decir. Así va, porque nos están dando el exceso de la oferta. Ajá, entonces. Para ese precio, esa cantidad va a raíz de la descripción de arriba. Es el exceso de la oferta. Entonces, ese exceso de la oferta, en este caso, más la ecuación que nos da como resultado del QD. Sí, el QD era el que ya estaba arriba, que era 20 menos P en este ejemplo, ¿ah? Así es. Ajá, pero yo la duda que no me quedaba clara, o lo que tenía yo, que no entendía es ese 10 de dónde salía. Así es, ese es el exceso de oferta. El exceso de la oferta. Así es. Entonces, por ejemplo, si hubiéramos tenido un exceso de oferta de 20, sería 20 más QD. Ah, es correcto, exactamente. Ah, ok. Sí, más que nada, lo que pasa es que aquí como el precio es 10 y las unidades también son 10, por eso ahí es donde surgió la duda. Si aquí en esta cuestión precio, en su determinado momento hubiera sido 15, 15, y acá hubiera sido 20, entonces aquí sería 20 más 20 menos 15. Exactamente. Ahí varía. De hecho, en el examen va a ser exactamente igual, las mismas condiciones, las mismas literales, única y exclusivamente les voy a cambiar. Los valores. Nada más, es lo que voy a hacer, así como se los hice en los ejemplos, nada más les voy a cambiar cantidades, chicos. Para que sigan el mismo procedimiento. Aplicando esta fórmula, el valor que tenga en ese ejemplo el exceso de ofertas es el que va a ir en lugar del 10. Así es. Perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, soy Beatriz. Lo que pasa es que no he podido enviar la actividad que era a las 2 de la tarde porque estoy teniendo problemas con el internet y no carga el archivo. ¿Cómo lo puedo hacer? Tienen que cargarlo ahí. Ahorita no he cerrado las actividades todavía. Las actividades de ahorita, no de la semana pasada. Ojo con eso. Las actividades de hoy. Obviamente tenemos que cerrar calificaciones. Como les digo, más tardar lunes y martes, yo ya voy a estar publicando los resultados. Entonces, no se pueden tardar en esa cuestión. Profe. Mándeme. Estoy viendo que, por ejemplo, las tareas, los ejercicios están calificados y dice como tarea calificada, pero los otros dicen tarea entregada nada más. ¿No las ha calificado? Están pendientes las tareas. Las actividades ya están calificadas todas. Sí, correcto. Las tareas están pendientes nada más. Pero, ojo, a los que ya se les venció en plazo ya tienen un cero. Los que no tengan cero todavía están pendientes algunos de calificar. Los que ya se venció el plazo, por ejemplo, la tarea por lo regular de la semana pasada, la que se la publiqué, no mal recuerdo, el miércoles. Y la cerré hasta el martes de esta semana. O sea, ya tuvieron miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y hasta el martes. Y la cerré el martes en la madrugada. Entonces, ya es un tiempo pertinente. Igual las actividades las estoy cerrando el lunes en la madrugada o más tardar el martes. Cuando, les digo, se toman 10 minutos, es sábado en la tarde, domingo, que las deberían estar entregando el sábado o el domingo más tardar. Y todavía les estoy dando oportunidad hasta el lunes. Ya si se pasan de lunes, obviamente, pues ya obviamente ya tienen el cero. Y lo volví a ratificar esta semana, disculpen que sea tan repetitivo, pero hasta que no ven el cero, es cuando se preocupan por enviar. Porque háganse cuenta que automáticamente les mando el cero y en la mañana, luego, luego al amanecer, ya enviaron la actividad. O sea, entonces, esa es la cuestión que yo les he comentado siempre. O sea, porque se esperan hasta que aparezca calificada la actividad. Ok, dudas con esta cuestión. Ya quedó esclarecido para que no se vayan a equivocar en el examen. En el examen, nada más les voy a calificar el resultado. Tomen, si tienen décimas después del punto, tomen dos nada más, para estar todos en una misma línea. Solamente dos décimas después del punto. No todos los problemas les incluyen décimas. La mayoría, si mal no me equivoco, nada más en uno. La mayoría les salen resultados, obviamente, completos. No tienen décimas. Si les salen décimas por alguna situación, nada más tomen dos décimas después del punto. Es lo que van a tomar nada más después del punto. Entonces, ahí quedamos, pues, obviamente, todos unificados para que estemos en la misma línea. Ok. Este archivo, obviamente, ya tienen parte de este archivo, la mitad. Tiene el ejemplo número uno. En su solución, igual, van a estar las ecuaciones exactamente igual. Por ejemplo, aquí, como en el ejemplo, a lo mejor varía 255 mil. Los millones simplemente tomenlo como una palabra. O sea, respeten nada más las cantidades. No le pongan aquí los otros seis ceros, por decir. No. Es como una palabra nada más. Básense a la cantidad en específico. No se confundan con eso. Igual aquí, igual aquí. Y lo que va a variar en su examen, en determinado momento, como en sus ejercicios, va a variar esta cantidad. Va a variar esta cantidad. 115 va a variar. Aquí, en la situación del mercado uno, va a variar. En lugar de 0.3, a lo mejor es 0.8, o 1.5, o 2.0, etcétera. Igual en la situación del mercado dos y en el mercado tres también. Y de ahí, obviamente, pues ya ustedes tienen que ir desglosando el procedimiento. Y tienen que ir igualando. ¿Alguien está haciendo interferencia a su micrófono, chicos? Mucho tiro de ice por ahí. Chicos, les encargo el micrófono, el que lo tenga abierto, porque no me aparece ahorita aquí. ¡Carmen! Listo, era Carmen. ¿Qué? Que luego se transgrede en la lista. Entonces, les comentaba, en esta cuestión, pues obviamente nada más. Si ustedes checan, casi en todas tienen, es la cuestión de igualar. Igualan oferta y demanda. Aquí también, pues obviamente igualan oferta y demanda. Demanda-oferta. Igual tienen el ejemplo número dos. Ya hicimos la aclaración. Aquí, obviamente, primero sacan QD. Y luego, obviamente, para sacar un punto en la curva de la oferta y la demanda. Después sacan QO, en este caso QO, que es la cuestión de la oferta, cantidad demandada, cantidad ofrecida. Igual ya tienen este ejemplo también. Este ejemplo ya los tienen, estos dos primeros ejemplos ya los tenían y podían, en base a eso, resolver los ejercicios de tarea. Yo se los cargué en la semana también, para que puedan checar. Pues se los digo, estén pendientes de sus Classroom. No se deslinden del Classroom. Y obviamente, terminando, les voy a cargar este tercer ejemplo. Como ustedes ven, así como lo vimos. Esto se lo voy a omitir. Esta cuestión se lo voy a omitir. Nomás va a venir directo. Y también les voy a cargar este otro cuarto ejemplo también. Ok, dudas en cuestión de esto, chicos. Para pasarnos, obviamente, a la siguiente materia. Ok, nada más serían esos ejercicios para econometría en el examen, ¿verdad? Y los dos que vimos anteriormente. Oh, ok. Lo del libro y la cuestión del hotel. Y estudiar esos dos y estudiar estos cuatro ejercicios. Nada más, exclusivamente eso. Y nada más voy a cambiar. Nada más, único y exclusivamente voy a cambiar cantidades. Nada más. Ustedes van a poder ver que la descripción es exactamente igual. Las literales son exactamente iguales. Las constantes iguales. Todo igual. Nada más cambio cantidades. Es lo único. Ok, dudas en esa situación. Nadie tiene ninguna duda, ningún comentario. En cuestión de las actividades. De hecho, ya les cargué actividad también de econometría para que la estén contestando rápidamente. Les digo, a más tardar mañana, porque hay que cerrar calificaciones también. Por eso, desde un principio les comentaba, ¿qué harían en la última semana? Cuando querían cerrar. Tenemos que cerrar calificaciones. Pues no se pueden esperar hasta el miércoles o jueves de la semana que entra, porque ya más tardar, más tardar el martes. Ya tienen la lista de no acreditados. Sara, me permites tu micrófono, Sara, por favor. Ok, entonces no hay dudas, comentarios, para pasar al derecho financiero. No, profe. No, profe, ¿qué va a proceder? Mande, Gabriel, mande, mande. No te escuché. Los que reprobemos, pues ya ni modo. Ahí sí, en el momento que yo exponga la lista, les publique la lista, ya tienen que ver. En este caso, si tienen alguna duda en cuestión de sus ponderaciones, me pueden enviar mensaje, me pueden mandar correo para decirles cuánto tienen de cada ponderación. Los que aparezcan en la lista, ojo con esa situación, los que no acreditaron. Y les digo, ¿sabes qué? En examen tuviste tanto, participación es tanto. Obviamente en participación yo estoy checando quiénes se conectan, quiénes obviamente están en las clases, quiénes participan. Otras cuestiones, la conducta, acuérdense, ese tiene un valor de 10%, las asistencias tienen un valor de 10%, actividades 20%, tareas 30% y el examen un 30%. Entonces, si alguien llega a obtener menos de 70 puntos, pues obviamente va a aparecer en la lista. Obviamente el apoyo, pues es durante todas las cuatro semanas, es un mes, obviamente, y creo que ya fue tiempo suficiente, en este caso, para que por semana a semana estuvieran al pendiente de sus tareas y de sus actividades también. También la actividad, hay muchos que la actividad, no, perdón, la tarea que se tenía que entregar la semana pasada de los ejercicios, tienen cero, porque la entregaron después, la entregaron después y los ejercicios los resolvimos aquí en clase. Entonces, pues obviamente ya sabían, ya se dan por enterado, pueden que vieran los videos o no, no lo sé yo en ese sentido, pero lo resolvimos aquí en clase chicos, resolvimos, dijimos el procedimiento y también dimos los resultados. Entonces, ¿Cómo me van a estar entregando una tarea? Que obviamente aquí mismo la resolvimos, más que nada es esa cuestión. Por eso a algunos les aparece cero en esa tarea. Si la entregaron después de que yo, de que resolvimos los ejercicios aquí en las sesiones. Profe, una pregunta. ¿Cuánto tiempo nos va a dar para contestar los dos exámenes? ¿Cuánto tiempo para cada uno? Ahorita lo checamos en la última sesión del tiempo, más que nada en esa cuestión, y nos ponemos de acuerdo en la hora. Le pregunto porque ya ve que dice que vamos a contestar en una hoja aparte los problemas, ¿verdad? Y si tenemos la manera de abrir el examen, contestar todo acá en una hoja aparte, y ya después nada más subir cantidades, o sea, si nos va a dar así como que ese, ese tiempo. Una vez que abran el examen, acuérdense que no lo pueden cerrar. Sí, nada más les hago esa aclaración. Una vez que no pueden abrir el examen, checarlo, hacer los procedimientos y luego volverlo a abrir y subir los resultados. Nada más pueden presentar una sola vez. Entonces, pasa de que obviamente chequen esa cuestión, si se le cierra o algo, o sea, o que alguien, a lo mejor alguno de sus niños, o el novio, o la novia, y le da a enviar, ya no podemos hacer nada. Ya está configurado así el clarum, no puedo hacer nada yo tampoco por esa cuestión, porque ya se da a enviar. Entonces, no podemos volver a abrir específicamente un rubro para cada uno de ustedes, por si se equivocaron o cuál fue la cuestión. Ya se quedaría así. No nos lo permite la plataforma, más que nada. Así está configurada. No, no tengo injerencia en esa cuestión yo. Ok, pero si lo pertenece tiempo. Sí, claro. A lo mejor lo ponemos a las 8 de la noche y lo terminan a las 12 o 1 de la mañana. O sea, tiempo suficiente. En los problemas no se van a tardar ni dos horas. Y en contestar la otra materia, ni media hora se van a tardar tampoco. Profesor, gracias. Mándale a alguien. Entonces, abriendo el examen, lo contestamos. ¿El tiempo que abarque el examen va a ser como que 3 horas? ¿O es una hora? Aproximadamente 3 horas, pero acuérdense que al mismo tiempo les voy a abrir los dos links. Tienen que considerar el tiempo para los dos exámenes. Ya depende de ustedes cuáles van a, cuál van a contestar primero. Ya esa es cuestión de ustedes. Pero por ejemplo. ¿Los resultados? Los resultados se los voy a, del examen se los voy a publicar en el Classroom. Ah, ok. Sí, ahí les van a aparecer los resultados del examen. Sí, o sea, nos va a dejar ver puntuación y verlo, ¿verdad? Eh, les voy a publicar el resultado del examen. Lo que sacaron en cada uno de los exámenes, yo se los voy a publicar a cada uno de ustedes, así como si fuera una tarea, así les va a estar llegando su notificación. Sí, ya, individual. Ok. Así es. Ok, entonces, ahorita como quiera disipamos más dudas. Les voy a compartir pantalla en cuestión de derecho financiero, también. Bien. De hecho, ya vimos algunas cuestiones. De antemano, pues esta cuestión ya saben cómo la venimos manejando. Es, es, es teoría. Ya saben qué es lo que deben de estudiar. Esta presentación ya está cargada en su, en su Classroom también. Ya tiene tiempo cargada en su Classroom también. La primera presentación también. Y ya vimos parte de, de estas cuestiones. Estábamos comentando, obviamente, cómo está conformado un sistema, el sistema financiero mexicano. De hecho, ustedes ya hicieron también tarea, precisamente de, de, de estos temas. Ya están familiarizados. Es un poquito más, eh, más fácil de digerir toda esta información. Comentábamos que, obviamente, el sistema financiero mexicano, pues está constituido por, por diversas instituciones que, a lo mejor, en determinado momento, ni tomábamos importancia. Eh, las cuestiones de, de seguridad social también. Eh, obviamente, las cuestiones de, de, de finanzas, las cuestiones de, de primas de seguros. Entonces, hay regulaciones, obviamente, eh, y hay varias dependencias que regulan la cuestión de SOFOLES, la cuestión de, la CONDUCEF también. En su momento, si tienen alguna anomalía con tarjetas, con créditos, ustedes pueden acceder a ese tipo de dependencias del gobierno para las aclaraciones. Entonces, ojo, no me acuerdo si en alguna otra asignatura ya se los había comentado, una vez que a ustedes, eh, pues se les boletina por algún tipo de deuda, eh, en el buro, no, no salen de ahí, eh, eso es, eso es una burda mentira. No salen, siempre quedan ahí. En determinado momento, si les vuelven a dar crédito, es porque a lo mejor, eh, no se desfasaron mucho en el tiempo, pagaron su deuda, eh, se actualiza en esa cuestión de, de que a lo mejor no, no, no llegaron a juicio, o a, no, no fueron muy moratorios en la cuestión de que se tardaron mucho. Pero ahí queda su historial, ese no se borra. Entonces, es mentira lo que les dicen, ah, es que lo voy a borrar del buro y que esto, que no, 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 hay, hay una, hay una cartera, eh, obviamente, eh, hay un buro, un sistema que es el que utilizan la, la mayoría de las empresas que dan crédito, eh, obviamente que, que ahí pueden decir, o sea, pueden aparecer que no tienen deuda, tienen limpio esa cuestión de deuda, pero a lo mejor sí fueron clientes moratorios porque no pagaron el tiempo. y en forma. Entonces, ahí les aparece, obviamente, su historia del crediticio. Para cualquier aclaración, pueden ir a la Conducef, y obviamente, eso va a regular. Todo esto también, eh, va incluido, o inmiscuye, va involucrado al derecho, al derecho financiero. Entonces, por eso, así está conformado el sistema financiero mexicano, eh, por tus varias instituciones, en este caso también. nos dice que el sistema financiero, nos dice que es un conjunto de autoridades que lo regulan, obviamente, supervisan entidades financieras que intervienen, van generando, van captando, van administrando, orientando, y dirigiendo tanto el ahorro como la inversión. hay instituciones de servicios complementarios, eh, obviamente, auxiliares o de apoyo a dichas entidades, agrupaciones financieras que prestan servicios integrados, y existen muchas otras entidades que también limitan sus actividades e información sobre operaciones activas, activas, perdón, o prestan servicios bancarios, eh, con residentes. ese es algún tipo de, si lo queremos llamar algún tipo de concepto, hay otros, eh, que denominan el sistema financiero de diferentes maneras, y también, obviamente, nos dice que está integrado por mercados de dineros y mercados de capitales, y es un conjunto de instituciones, que en determinado momento encargan de proporcionar créditos en forma profesional, a personas físicas y morales, así como financiar las actividades económicas, que se realicen en nuestro país. en México se encuentran formados por un sistema bancario, en este caso, un sistema bancario mexicano, y por el conjunto de instituciones denominadas intermediarios financieros no bancarios. Ojo con esta situación, porque ustedes en determinado momento me pueden decir, Iván Coppel, Banco Famsa, compartamos bancos, etcétera, etcétera. ¿Ustedes creen que son, están incluidas en el sistema bancario de nuestro país? ¿O en qué sistema pueden estar ese tipo de cuestiones? En determinado momento, ¿lo consideramos banco? ¿Sí o no? ¿Y por qué? A ver, ¿quién me responde? Profe, bueno, de hecho esto, pues sí habíamos visto parte de esto, que en cuestión de las instituciones bancarias, de acuerdo al 2019, pues Famsa fue la que quebró, ¿no? Que era, eran 51 instituciones y ahorita nada más quedan 50, pero dentro de esos 50 igual se menciona lo que es Banco Famsa, lo que es este, todas las que ahorita mencionaba. Ah, entonces, en sí, en sí, pues, ¿cuáles son las que realmente, pues son, ahora sí que verdaderas? Como le comenté la vez pasada, pagan 3 millones y medio para poder, este, ser una institución, pero pues ahora sí que cuáles son las que, las respuestas verdaderas. Son las que tienen cierto tipo de capital, tengo entendido. Cierto tipo de capital, ok, si ustedes van a un banco y le solicitan, si tienen un historial crediticio, ¿qué es lo primero que les dicen? Ah, sí, sí, tengo, tengo banco, tengo banco Famsa, ¿qué es lo que les han dicho uno de ustedes y les han determinado en esa situación? Si ustedes van a una institución bancaria, si ustedes van a Banorte y le solicitan historial crediticio y ustedes dicen, sí, sí, tengo historial crediticio bancario. Sí, sí, tengo, tengo banco Famsa, ¿qué les dicen? ¿Se los aceptan o en determinado momento no se los aceptan? No se lo aceptan, no. No, ok. No, es más creíble, por ejemplo, Banorte, porque es que lo que sería ahí, bueno, pienso que como, por ejemplo, en Banco Famsa o Banco Famsa, no su, ¿cómo se dice? Su objetivo, bueno, no sé expresarme, pero su función, vaya, principal. No es la de un banco. Ok, es correcto, exactamente, igual que. Por eso, por ejemplo, en el caso de Banorte, este, su función realmente es la de un banco, entonces, la credibilidad ante un, ¿cómo se dice? Un historial, este, bancario, pues, te creerían más la de un banco, hablando de, de Bancomer, de Banorte, de, de todos esos bancos, ¿verdad? De renombre y no en cuestión como Banco o Famsa o Banco Opel. Ok, bueno, Bancomer ya no, porque ya murió por la patria, ya no existe. ¿Sería la propuesta de cuestión de que esos bancos no tienen presencia a nivel internacional? Ok, no necesariamente. La cuestión aquí es por cómo está regulado el sistema financiero mexicano. Son instituciones bancarias. En determinado momento, las otras, por ejemplo, Compartamos Banco es una institución financiera. No es reconocida por, por como banco, ni los bancos lo reconocen también en su momento. Simplemente, eh, como lo mencionan, eh, Famsa, Opel, Electra, simplemente, pues, como lo podemos decir, agrandaron actividades. Mande, Gabriel. ¿Por qué no van con que te acompañen? Mande, Gabriel. Se te está entrecortando. No, 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 profe, no. Este, nada. Ok, ok, correcto. Entonces, simplemente, eh, aumentan actividades. Esa es la cuestión, Popel, pues, obviamente, su giro primordial no es, no es banco, no es la banca, es la, es una institución de crédito que venden mercancías, electrodomésticos, etcétera. Igual Electra, también, igual Famsa, que obviamente, eh, para no tener, eso más que nada fue lo que, eh, la cuestión de que está inmiscuida ahí es más que nada para no depender de una institución bancaria en su determinado momento, eh, que no les cobren manejo de cuenta, y que no les cobren muchas otras reditualidades que los bancos, pues, obviamente cobran por la cuestión de, de guardarles el dinero. Entonces, dicen, ok, sin mi dinero, ¿para qué se lo voy a dar a otro cuando yo puedo, a lo mejor, implementar o acrecentar actividades y decir, ah, ok, eh, Banco Azteca, o Banco, eh, en este caso, Banco Opel, o en este caso, pues, el Banco de Famsa. Entonces, no tienen un respaldo como institución bancaria. Yo tenía, en, en Banco, en Banco Famsa, en Banco Famsa yo tenía ahorros. Cuando Banco Famsa se declaró un quiebra, y a nosotros, bueno, es la fecha, que era que lo poquito que yo tenía ahorrado ahí, no lo han devuelto, profe. Y, y, y nos llegó una notificación de que por cada, por cada peso me van a devolver 30 centavos, ¿verdad? Es lo que llegó la estipulación. ¿Por cada peso te van a devolver 30 pesos? 30 centavos. Ok, 30 centavos. Pues primero que te devuelvan el peso, y luego veremos los 30 centavos, ¿no? No, 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 profe. Por, por, por cada peso que, por, de los 15 mil pesos que yo tenía en, en ahorro, a mí me van a devolver peso ahorrado, me van a devolver 30 centavos. En lugar del peso te van a devolver 30 centavos. Exacto. O sea, de poquito, y hasta que completen el peso. No, 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 no. De mi cuenta de los 15 mil, de los 15 mil que yo tenía ahorrado, únicamente me van a devolver de cada peso ahorrado, 30 centavos. O sea, verdaderamente, pues mucha gente quedó, este, pues defraudada por ese banco, ¿verdad? Pues claro, obviamente, y no tiene un respaldo bancario ni del gobierno tampoco. Exacto, porque se puede, nos dijeron, ustedes pueden demandar y todo lo que quieran, pues más vas a gastar en abogados que en lo que van los 30 centavos que te van a devolver por cada peso. Entonces, ¿de dónde van a pagar? Pues si están declarándose en quiebra, obviamente. Declararon en quiebra y pues verdaderamente fuimos uno de los afectados. Pero aquí mi duda, profe, ¿por qué ellos siguen cobrándole a los, a las personas que tenían deuda con ellos, verdad? Dice que hasta que paguen, nos pagan, pues no, pues ya no van a pagar nunca. No, pues no, no, no aplica esa cuestión porque ni que fuera un contrato colectivo de trabajo. Si no cumple uno, no cumple los demás. O hasta que me cumples a uno, a uno, que le cumples a todos, le cumples a uno, pues no es esa cuestión realmente. No, no aplica, o sea, están infringiendo la ley. Ahí nada más hay que ver cómo están estipulados y en determinado momento, pues se les puede demandar. Entraría aquí en la cuestión del derecho financiero también y otras cuestiones civil, en daños a prejuicios y muchas cuestiones mercantil. Se puede demandar por varias instancias en cuestión al derecho. Y lo, y lo otro, pues es que le digo verdaderamente, como usted dice, es una injusticia, ¿no? Por la gente que, pues igual como nosotros, vive al día, ¿verdad? Y, y pues también, nosotros también debemos que aceptar, como usted dice, al no tener conocimiento, pues te daban una tasa muy alta de rendimiento, pero nosotros sabemos que a mayor tasa de rendimiento, mayor riesgo, ¿verdad? Y este fue el riesgo en este caso. Es correcto, así es. Entonces, pues fue una burbuja, como usted dice, al final de cuentas, esa burbuja se le salió de control, ¿verdad? Daban, daban un rendimiento muy alto. Entonces, lógico, íbamos a perder tarde o temprano, ¿verdad? Sí, sí, como pasó en su momento por la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, no tiene un respaldo en determinado momento. Las deudas, entonces los bancos dicen, yo te presto, yo te presto, yo te presto, hasta que explota la burbuja. Es lo que pasó aquí, lo que está pasando realmente, lo que está pasando con, con Electra también, con Banco Azteca. Está pasando exactamente lo mismo. Y mucho cuidado con el, y en experiencia, ¿verdad? Que tengan mucho cuidado también cuando piden préstamos en esas instituciones, porque si uno no tiene el conocimiento, manejan tasas variables. Por eso, cuando tú vas y abonas, este, baja muy poco.